Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista Mañana Mix. Estamos alegres, contentos de poder estar avanzando en este mes de diciembre. Y bueno, como estábamos comentando al inicio del programa, tenemos una pregunta del día referente a la Navidad. ¿Hasta qué edad creíste en Santa Claus? Y por eso es el tema de esta mañana, el cual está basado en estas épocas decemprinas que sabemos de que todas las personas estamos envueltas con ese espíritu navideño. Y ya en ese momento se encuentra conmigo nuestra experta en el tema. Ella es Diana García, nuestra psicóloga, que nos va a hablar cuándo es propicio, cuándo es adecuado decirle a nuestros niños y de qué manera debemos hacerlo para poder decirle Santa Claus no existe. Bienvenida, Diana. Muy buenos días, Luz. Este tema, aunque no lo crea, es un tema más de controversia debido a que hay bastante... que no hay de acuerdo, ¿verdad? Entonces, lo ideal, Luz, es que es mejor decirle a los niños desde temprana edad la verdad. Es muy bueno para ellos porque como ellos van creciendo y van conociendo a sus padres, entonces se va fortaleciendo la relación y más que todo la confianza. Nosotros los padres les decimos a los niños, usted no tiene que mentir, usted tiene que ser muy honesto, pero ¿qué parece en este caso que el padre le está haciendo creer de un personaje de que realmente no existe? Bueno, en sí sí existió, pero lo han transformado de otra forma. Entonces, el niño no ve en los padres que es congruente. Él me está diciendo que yo no tengo que mentir, pero me está mintiendo con este personaje. Sí, sabemos que los niños son una esponjita, o sea, todos lo están viendo, todos lo están absorbiendo. Entonces, lo ideal es decirle desde temprana edad la verdad, que no existe. Pero ¿de qué manera podría decirle a Moe no herir al niño o no desilusionarlo? Porque probablemente tenga un amigo, tenga un vecinito que sí crea en Santa Claus o que sus padres, pues le han dicho que existe. ¿Cómo podría ser? Bueno, Luz, en sí tenemos que hablar con nuestros hijos, hacerles ver de dónde viene ese origen de Santa Claus. Papá Noel en distintos países tiene varios nombres, ¿verdad? En la historia verdadera de este Santa Claus, su nombre verdadero, San Nicolás de Barí, él sí existió en donde él se destacó por ser un personaje donde él fue muy bondadoso y muy generoso con los más necesitados. Él venía de una familia adinerada. Es más, cuando su familia falleció, él donó toda su herencia y todos sus bienes a los más necesitados y él se convirtió en sacerdote. Entonces, por ahí podemos empezar con los hijos a hacerle ver de dónde viene el personaje, cómo se destacan los regalos, con los calcetines, todo esto viene de su origen principal. Entonces, hacer ver de que la Navidad, su objetivo principal es que se celebra una fiesta religiosa y la bondad de regalar algo a los demás y que también el esfuerzo y sacrificio que los padres hacen del regalo que ellos les dan a los hijos. Muchos padres, es más, se endeudan por darles el regalo que el niño le pidió a Santa para poder cumplir esta fantasía, por lo cual estamos convirtiendo esto en un problema más adelante. Sí, la felicidad le duró un ratito. Ya después, cuando vengan los pagos, ya se convierte en un problema, un estrés. Por esta razón, estas actividades convierten de forma estresante a muchos padres de familia. Y también porque hay niños, como ya lo menciono, cuando se sienten burlados al saber de que otros niños les dicen la verdad, de que no existe Santa, claro que forma este rencor hacia los padres porque se sintieron humillados, que les mintieron, entonces ellos ya no creen en esta confianza con sus padres. Sí, porque realmente creo y se ha visto, ¿verdad? Que hay niños que defienden a toda cosa sus ideales porque ellos creen fielmente en lo que les dicen sus papás. Así es. Y los niños, obviamente, hay niños que, como estábamos mencionando al inicio del programa, no creen en Santa Claus, no creen porque probablemente en su familia no les hayan inculcado desde muy pequeños ese tipo de costumbres, ese tipo de tradiciones donde se está esperando, se escribe una carta, se espera un regalo el día 25 de diciembre. Así que esos niños van y dicen, no, no es cierto. Y comienza ese conflicto y probablemente lleguen a hacerle bullying, lleguen a humillar. Entonces ya son cositas que probablemente antes eran bien sanas, ahora hay que adaptarnos a la nueva era, adaptarnos a la nueva sociedad y saber de qué puede ser perjudicial para nuestros niños. Así es. Sí, Luz, hacerles ver a ellos de qué se trata la Navidad, de pasarla en familia, de realizar estos recuerdos que van a ser muy positivos en su vida. Sí es bueno que los niños tengan imaginación porque es parte del desarrollo, eso no lo vamos a descartar, pero en sí hacerles creer a ellos de un personaje que no existen, ahí es el mayor error que le podemos hacer creer a los niños. Es mejor ayudarles a creer en sí mismos, cómo ellos tienen la capacidad, el talento para poder realizar todo lo que ellos quieran emprender y que los padres tienen y que sus padres les van a dar todo el apoyo. Y que en cuanto a los regalos puede ser algo muy significativo y hacerles ver a ellos de que si ellos quieren algo caro, hacerles ver de que se les puede dar algo menos costoso y que viene con mucho amor y sacrificio del trabajo de ellos. Y es más, hasta muchos padres no tienen un trabajo y se estresan porque no saben cómo poderles ayudar a cumplir. Es mejor evitar esto y decirles la verdad a los niños. Santa fue un personaje que existió, fue muy bondadoso con los más necesitados, muchos podemos cumplir ese ejemplo a seguir y podemos imitarlo también. Es otra forma de tradición que podemos hacer en la familia para que se forme como algo muy bonito cuando vengan estas festividades. Sí, porque por ejemplo hemos escuchado varios relatos de personas que dicen bueno, a mí me desilusionaron demasiado porque me di cuenta que mi tío, que mi papá era el que se vestía de Santa Claus y yo creía fielmente de que era verdad. Obviamente ya de grande uno va asimilando todo ese tipo de cosas, pero ya en la etapa del desarrollo del niño puede ser bastante perjudicial. Así que hay que evitar crear esas fantasías, aunque como menciona Diana, es claro que el desarrollo de los niños es en la imaginación. Se puede contar la historia, se puede inculcar el espíritu navideño, de la bondad, de la generosidad, poniendo a ese personaje como un ejemplo a que si ellos realmente admiran la bondad, admiran a una persona como él, pues pueden llegar a ser como él cuando estén grandes. Así es, Luz. Es un ejemplo a seguir y la verdad imitar esa bonita acción de ayudar a los demás. Esto les va a ayudar a los niños a que sean más conscientes, a que sean más generosos y lo más importante es que ellos sean más sensibles. Son más conscientes de la situación de la familia también. Y es mejor porque así ellos ayudan a madurar mucho más rápido y a entender mejor el mundo real. Sí, y de igual manera van a tener sus regalos. Así es. Solamente es un personaje detrás de todo, bueno, como podríamos decir, el show, ¿verdad? De la Navidad. Y también algo que es muy importante es saber por qué realmente estamos celebrando la Navidad, por qué realmente es toda esta fiesta que se está celebrando, que realmente es por el nacimiento de Jesús. Así es. La Navidad. Así que hay que también inculcarle a los niños desde muy pequeños realmente el significado de cada una de las cosas y realmente qué es lo importante. Y de hecho que ellos realmente pueden hacer una oración a Dios y que sí le podría dar un regalo y realmente Él existe. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta como padres de familia y poder contribuir al desarrollo, no necesariamente con mentiras porque más adelante eso puede causar problemas. Sí, puede ser muy perjudicial. Muchas personas que defienden esta idea no lo ven desde el punto de vista. Se respeta, claro, todo se respeta. Mientras tanto no insulte a los demás o falte el respeto, no hay ningún problema. Y hacer ver a los niños que no todos creen, hay muchas religiones que no creen en Navidad o en Papá Noel y está bien. Es muy bueno enseñarle a los niños a que ellos sean más tolerantes y ser respetuosos de las creencias de cada quien. Así es, Diana. Y de igual manera para las personas que, bueno, ya tiene seis años el niño y todos los seis años ya le ha inculcado que existe, pues como me menciona Diana, puede sentarse con él y explicarle el origen de la Navidad y por qué razón ellos utilizaron a este personaje como Santa Claus como una imagen de ejemplo para que el niño pueda portarse bien y también una imagen de bondad y generosidad por la cual se les da ese regalito el 25 de diciembre. Así que ya lo sabe, de esa manera se puede apoyar a sus niños, a su buen desarrollo, saber de que es muy importante, muy, muy importante que nosotros inculquemos en nuestros niños la generosidad, la honestidad, sinceridad y otros valores morales y no ser incongruentes con nuestro comportamiento y con lo que nosotros decimos. Diana, muchísimas gracias por esa excelente información. Gracias, Luz. Realmente bastante, bastante valiosa.